En el caso de la pandemia de la COVID-19, y en el principio de nuestro segundo semestre, tomé medidas preventivas. Siempre usé las medidas correctas. Recuerda, me cuidé de mí y de ti. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán.